En este proyecto se aborda la capacitación del ecosistema de I+, D+, I de nuestro territorio en el diseño, fabricación y testeo de semiconductores. En concreto, en este proyecto planteamos diseñar y fabricar un semiconductor que incluye un mini procesador. Es un tipo de chip usado habitualmente en la industria, en la automoción y en el sector aeroespacial. Planteamos el diseño y también capacitar al ecosistema en conocer los distintos players, las distintas teclas que hay que pulsar a nivel internacional para poder obtener finalmente un chip desde un diseño hecho con el conocimiento o el valor añadido que tenemos en nuestra zona. El sector de los semiconductores ha alcanzado una facturación este año de 600.000 millones de dólares en el mundo y se prevé que para el 2030 llegue hasta un millón de millones de dólares. Es un sector evidentemente inmenso en el que nuestro territorio puede ser un usuario de esa tecnología, coger los semiconductores e integrarlos en nuestros equipos, o también puede adoptar un rol más activo siendo capaz de diseñar e incluso producir algún tipo de semiconductor dentro de la gama enorme que ofrece este mercado. En ese sentido, por ejemplo, en el País Vasco somos líderes y disponemos de una industria muy potente en el sector de la energía. Los semiconductores para electrónica de potencia cada vez están más demandados, tanto para el coche eléctrico como para los sistemas de tracción. Puede ser una vertical en la que podamos iniciar una actividad económica en el desarrollo de semiconductores. Lo mismo en salud, disponemos de un ecosistema de numerosas empresas tecnológicas del sector de salud que conocen muy bien los distintos nichos y que cierto conocimiento de ese sector puede ponerse en el mercado en forma de semiconductores. Lo mismo en industria, el proyecto que estamos presentando aborda un tipo de chip usado en una industria que conocemos. Por tanto, esa sería un poco la aportación que este proyecto da a ese posible rol del País Vasco en el mundo de los semiconductores. Es realmente el punto clave para abordar cualquier actividad de desarrollo, diseño en un sector tan tecnológico como el de los semiconductores. La clave del talento y la formación es importantísima. Si no, no se puede ni siquiera iniciar esa actividad. En ese sentido, en la Universidad del País Vasco, desde la Escuela de Ingeniería de Bilbao, hemos solicitado una cátedra chip dentro del marco PERTECHIP, en la que incorporamos cuatro líneas de investigación en temáticas de semiconductores cercanas a nuestro ecosistema, a nuestro territorio. También vamos a lanzar un aula chip que se uniría a las 12 aulas de empresa que hay en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de empresas reconocidas como Repsol, Ormazabal, ZYV, ITP. Creemos que va a ser una forma de acercar también el mundo de los semiconductores al sector industrial. Vamos a reforzar la capacitación en microelectrónica en tres titulaciones, grado de telecomunicación, máster de telecomunicación y en el máster en sistemas electrónicos avanzados. Y queremos dotar con esta cátedra de más de 20 becas que permitan cursar estos estudios y realizar trabajos fin de máster y fin de grado en estas temáticas.